Se ha abierto la puerta Se acaba de abrir la puerta chicos Acaba de spawnear Talking Ben delante de mi Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo A mi canal, hoy vamos a hacer algo con la Aplicación de Talking Juan, ya se que ultimamente Estoy jugando a mucho Talking Juan, pero es que os esta Encantando el resultado de los videos Y yo no puedo hacer nada mas que obedecer Lo que me decís, Talking Juan os gusta Yo os doy Talking Juan, es asi de sencillo Asi que en el anterior video vimos Una cosa muy extraña, de este misterioso gatito En el que un usuario Lo transformaba en Talking Ben Como siempre Y ahora, una explosión Que narices Es el Talking Ben, pero da Da miedo eh, aunque Talking Ben en este juego Va a ser un poco raro, ya lo verás Asi que chicos, vamos alla, pero antes Yo recuerdo que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir Tranquilo esta noche, es que no lo digo yo Son las malditas reglas del canal, asi que ya sabes Dale me gusta y sígueme También tienes por aquí mi Instagram para estar al tanto de todas las novedades Y ya sabes que tienes abajo todas mis redes sociales Para estar al tanto de todas las novedades Y puedes seguirme ahí Ahora si chicos, vamos alla Vale, ya estamos por aquí con la aplicación de Talking Juan Voy a buscar a ver si hay alguna actualización o algo parecido Talking Juan, no hay nada nuevo Osea que literalmente, voy a desinstalarla Bueno no, la ultima vez como teníamos la aplicación Vale, la ultima vez se quedo todo esto de forma horrible Osea, bastante feo, bastante feo Pues aquello que lo que es lícito, si lo dejo todo limpito Fijaos que está todo al mínimo Osea hemos sido bastante coherentes con dejarlo todo al mínimo Y nada, chicos, vamos a ponerle todo al máximo Y vamos a desinstalar la aplicación Y volverla a instalar Y entonces es cuando haremos lo que hay que hacer hoy Vamos a divertirlo con el juego del yate Divertido Y yo supongo que con esto ya se habrá divertido muchísimo Vale, está divertido Vamos a darle de comer Vamos a darle por ejemplo esta lata de atún Y este sandwich y este pescado Y bimba, bimba Vale, ya está todo al máximo Perfecto Vamos a lavarlo Hola, que tal Talking Juan? Estar feliz, eh? Y lo vamos a mandar a dormir Y todo esto ya habremos completado al tope Sus necesidades básicas Vale chicos, tenemos el dinero del cero Talking Juan está al máximo Por lo tanto, vamos atrás Y ahora es cuando vamos a desinstalar esta aplicación Una desinstalada la volvemos a instalar No sé qué estoy haciendo ni por qué Pero siempre acaba funcionando Abrimos la aplicación de Talking Juan Permitir a Talking Juan grabar audio Permitimos a Talking Juan grabar audio sin ningún problema Y ahora lo que tengo que hacer es darle un venenito Un solo veneno Ah, no me apetece nada Pero bueno, vamos a curarlo Para que esté feliz el gato Vamos a la tienda y vemos los venenos Lo cual voy a empezar a ver anuncios Ahora, ahora os hablo Ya tengo dinero para comprar el primer veneno Y una vez lo tengo Uy, ya habéis visto lo que ha hecho Vamos a probar a hacer una cosa, vale? Yo voy a tomar el... Fijaos que yo puedo cambiar de escena Entonces quiero ver qué ocurre si yo tomo esto Vale? Y si se lo doy justo cambio de escena ¿Podré matar a Talking Juan en otro lugar? Me gustaría poder acabar con él aquí Bueno, vamos a hacer una prueba chicos A ver qué ocurre Si es que cuando abra a Talking Juan Ha pasado algo raro ¿Vale? Vamos a acabar con él Y justo lo voy a pasar ¡Mirad, mirad! ¡Se le mueven los ojos, tío! Eso es nuevo Lo de que le se le muevan los ojos Eso no lo sabíamos ¿Qué podía pasar? ¡Has matado a Juan! Vale, vamos a ver qué ocurre ahora Cuando abramos la aplicación Y ahora es cuando va a entrar El asunto de Talking Ben ¿De acuerdo? Vale, estoy abriendo de nuevo Vale, Talking Juan Permite grabar audio Vale Vemos que está igual que antes O sea, no ha... Vale, vale, vale No se ha puesto rojo Antes se ponía rojo, eh Le vamos a dar a jugar, por ejemplo Y le vamos a dar a Flapijuan ¿Cómo? Chicos Mirad Se ha buggeado el juego, eh Vale No sé nada de lo que está pasando, chicos El Talking Juan está volando Y aquí estamos O sea Mirad que no pasa nada, eh Vale, vale, vale He quitado la música Para que me escuchéis hablar Estoy jugando a Flapijuan Y no hay nada Está todo... Como... No hay juego, ¿sabéis? ¡Wow! Es un poco raro, eh Vale, estoy intentando caer Y no cae, eh ¡Mira, mira! ¡Uf! Casi Que viváis durante un corto periodo de tiempo Intentando conseguir un récord en el juego Y así monedas infinitas Pero me estaba dando cuenta De que no avanzaba demasiado rápido Y finalmente Decidí que esto que estaba haciendo Tal vez era perder el tiempo Vale, voy a morir, chicos Ahí he morido He morido He muerto Y no vale la pena Intentar esto Porque no te da casi monedas No te da casi monedas Fijaos Me ha dado 100 monedas De caca Pero ahora me pregunto ¿Qué diferencia habrá? Porque algo ha cambiado seguro Solo que no sé el qué Vamos a darle algo de comer Ya que tenemos Aquí 100 Y fijaos Que no está el... No está el antídoto ¡Uh! Misterioso, misterioso Hay cambios Pero no sé Pero no sé a qué se deben Fijaos la hora del reloj Fijaos la hora del reloj No sé Chicos Por echarle un vistazo Pase lo que pase Fijaos que aquí hay como una raya Blanca Es raro Vale Aquí Juan está mirando A la puerta Fijaos que está mirando a la puerta Ahora me mira fijamente a mí Qué narices Otra vez está mirando a la puerta ¿Veis? He escuchado ¿Han tocado a la puerta? Voy a abrirla Voy a abrirla De pulso Se ha abierto la puerta Se acaba de abrir la puerta chicos Se ha cambiado la cocina Y no está ¿No está Juan? ¿Dónde está el Talking Juan? Ha desaparecido Acaba de spawnear Talking Ben Delante de mí Pero fijaos los ojos que tiene Y la boca Da Da Mucho mal rollo Y está respirando Respira como feo Le puedo dar comida ¡Ah! Qué asco Hemos transformado a Talking Juan En Talking Ben Me estás tomando el pelo ¿Pero qué está pasando chicos? Esto es una locura Nada, nada, nada Qué narices chicos Wow Un poco raro Un poco turbio No sé qué pensar Realmente sé que voy a acariciarle A ver qué ocurre Te voy a acariciar Ahí voy Talking Ben Te voy a acariciar Te voy a acariciar Y se acaba de abrir La aplicación de Talking Ben Y se está riendo ¿Qué hace tío? Fuera, 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 fuera Qué mal rollo chicos Bueno chicos Habéis visto Que hemos transformado La aplicación de Talking Juan En Talking Ben De una forma un poco extraña Me ha dejado el corazón Bastante acelerado Y me da bastante miedo Lo que hemos visto hoy Recordad chicos Que esto son cosas Que suelo ocurren En este canal Y espero que os haya gustado Muchísimo lo que has visto Y dale a me gusta y siguen Para dormir tranquilo esta noche Nos vemos en el siguiente vídeo Por favor Ya sabes Que estaré aquí para ti Aquí tienes Mis vídeos recomendados Y nos vemos en el siguiente Chao Chau